Y la nueva marca de ciclomontañismo nacional Spartan Bike pone sus ojos sobre el oriente antioqueño. Diferentes rutas, diferentes válidas se disputarán en los municipios de Marinilla, de Guatapé, de Abejorral para continuar recorriendo estos paisajes hermosos del oriente antioqueño. La nueva marca del ciclomontañismo nacional Spartan Bike se abre camino en la región del oriente antioqueño. Este 19 de marzo en Guatapé y 2 de abril en Abejorral se realizarán las rutas de entrenamiento para lo que será la gran prueba de fondo el 28, 29 y 30 de abril en el municipio de Carolina del Príncipe. Invitamos a todos los ciclomontañistas, a todos los deportistas a que asistan a Spartan Bike Carolina del Príncipe el 28, 29 y 30 de abril. Pretendemos con este evento de lanzamiento llevarle a los seguidores, decirles que estamos preparados, que nos estamos organizando, que queremos llevarle una actividad, un evento donde todos encuentren las mayores necesidades que se sienten a la hora de tener una competencia de un evento de ciclomontañismo. Además de los espacios deportivos, Spartan Bike pretende generar cultura de la bicicleta en el departamento. Así lo demostró con la realización del conversatorio sobre turismo deportivo recorriendo nuestro territorio en bicicleta, que contó con la participación de periodistas y ciclomontañistas. Cuando hay personas legitimadoras como estas personas de Spartan Bike, como el señor Andrés La Verde, que ha sido corredor, que conoce a las personas, que conoce las necesidades que tiene un ciclista cuando está en competencia, entonces se da la seguridad de participar en un evento como estos. Entonces, por eso vine, por eso vine a la convocatoria que hicieron. Y bueno, la invitación es para que cada una de las personas que les gusta el ciclomontañismo, que quiera empezar a competir, empiece a analizar cuáles son los eventos que verdaderamente tienen importancia, cuáles son los eventos que verdaderamente tienen un valor adicional, y no simplemente son esos eventos que te están sacando, por decirlo de alguna manera, el dinero a los que estamos gomosos por este deporte. Los interesados en participar en las próximas rutas de Spartan Bike pueden inscribirse en la página www.espartanbike.com. Mayor información en el celular 311-308-0782.